Música Visite el showroom de Maderera Raimondi Vas a encontrar juegos de living, comedor, dormitorio, regalería y todo en madera Contamos con 20 colocación de tirantes, revestimientos para pared machimbre Complementos para escaleras y mucho más Hacé tu consulta al teléfono 480966 O a nuestro mail ramonraimondi.com Maderera Raimondi, en Sarmiento y Capitán Bermúdez, Galvez Cada acción es energía Sella las puertas y ventanas para mantener la temperatura interior Somos Energías Conectadas Provincia de Santa Fe En Argentina, ciudad de Galvez Situada a 400 kilómetros al norte de Buenos Aires Tadeo Cerveni, sociedad anónima Fiel a su compromiso con la excelencia Produce en su planta industrial de más de 100.000 metros cuadrados Transformadores Con los más exigentes estándares de calidad Que garantizan el perfecto desempeño de las redes de generación Transmisión y distribución de energía eléctrica Apoyando al deporte de nuestra ciudad Si compras en Autoservicio La Mabel en Galvez Ahorras todos los días Martes, descuentos del 10% con débito Banco Macro Los miércoles, si pagas con tarjeta Mutual San Carlos 10% Y con tarjeta Crédito Banco Santa Fe 20% de ahorro Santa Fe débito 10% de descuento Y no te olvides, los viernes y sábados Te bonificamos un 10% si compras con efectivo o débito Autoservicio La Mabel Tradición y calidad 20 de junio y Alberti Galvez Estación del Centro 95.7 Cooperativa Agrícola Ganadera de Bernardo de Irigoyen Limitada Acopio de cereales y oleaginosas Remate Feria en Bernardo de Irigoyen y Colonia Aldao Agroquímicos, fertilizantes, asesoramiento técnico Juan 23 128, teléfono 034 66 494 025 y 034 66 494 323 Bernardo de Irigoyen Seriedad y responsabilidad Aleja a los fantasmas de tu cabeza San Cristóbal, seguros generales Pensá en lo importante Playground Deportes Es el lugar en Galvez y Zona Donde podés encontrar todo lo que necesitas Para tu deporte favorito y tiempo libre Las mejores marcas Descuentos por pago contado y débito Todas en las tarjetas de crédito Vení, sé parte del mejor equipo Playground Deportes Belgrano 517 Galvez Cada acción es energía De noche apaga la llama del piloto de calefones y termotanques Somos Energías Conectadas Provincia de Santa Fe Provincia de Santa Fe Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días Esto es 10 Noticias El noticiero central de Canal 10 Para Galvez y la zona Y también para FM 95.7 de Estación del Centro Y Canal 20 de Bernardo de Irigoyen Cielo despejado Con una mañana muy fría Con una fuerte helada Que cayó en la zona Y ahora tenemos una temperatura De 12 grados Con una humedad del 51% Y una sensación térmica De 11 grados El municipio de la ciudad Informa a la población Que desde las 7 horas del día viernes 28 de junio Hasta hoy A las 7 de la tarde Va a permanecer cerrado El tránsito vehicular En el paso a nivel Ubicado en esta sección De avenida 25 de mayo Y vías del ferrocarril Y por otro lado Esta misma situación Se va a plantear En el paso a nivel Que está ubicado En avenida Jorge Neury Vía del ferrocarril Desde las 7 de la mañana Del día martes 2 O sea a partir de mañana Hasta las 7 de la tarde Del día viernes 5 de julio Esta situación se debe A tareas de reparación En las vías Pero vamos a tomar Todas las precauciones Del caso Al circular Por los sectores Mencionados La biblioteca popular Doctor Andrés Cegaña Comunica a todos Sus asociados Y público en general Que durante el mes de julio La atención Se realizará Únicamente por la tarde En el horario De 16.30 A 20 horas Esta mañana Estuvimos En barrio oeste Más precisamente En la intersección De las calles De Hipólito Yrigoyen Y Sargento Cabral Ante el reclamo Insistente De vecinos Ya que En dicha esquina A través De las bocas De tormenta Están aflorando Aguas servidas Con donde Se produce Un olor terrible Nauseabundo Y es un foco De varias enfermedades Infecciosas Esto ya No es de ahora Sino que ya Hace de años Que se está produciendo Este problema Y ante La proliferación De más vecinos Ya que Se están construyendo Barrios Y bueno Con más razón Se está notando Este problema Estuvimos hablando Con los vecinos Muy indignados Por lo que está Ocurriendo Y ya que Agua Santa Fecina Sociedad Anónima No Está Realizando Los arreglos Necesarios Para que Esto siga Ocurriendo La verdad Que esto Es un asco Esto es Es invivible Acá no se puede vivir No se puede trabajar No se puede hacer nada Yo en realidad Hace 5 días 6 días Que estamos con esto En la calle En la puerta De la casa Ya Voy a la municipalidad Hablo con el intendente El intendente A su favor Me manda el regador Me barren Me limpian A la media hora Está igual O sea Yo a qué le voy a pedir A la municipalidad Si no le corresponde Yo creo que esto Fui a hablar con el Con el gerente De aguas provinciales Pero está sentado En la oficina Y te dice Si ya sé Tiene que venir el camión Mi señora fue la semana pasada Hace 6 días Y estamos esperando el camión O sea que Me está verseando O sea O no hacen nada O directamente Yo simplemente Lo único que digo Que acá hubo un solo Jefe de aguas provinciales Que fue Saboyé Que fue la única persona Que a mí me dejó conforme Y al barrio De que se calentó Entre todo Por la salud De la gente del barrio Pero este muchacho Deja mucho que desear Porque de una oficina Acá No la ve No la pisa No la ola Entonces No se Y yo no puedo ir Todos los días A la municipalidad A pedirle Que vengan a barrer Yo entiendo Que la municipalidad Tiene otras cosas que hacer No voy a ir todos los días A pedirle Que me vengan a barrer la calle Entonces Y vos ya llega un momento Que te cansás Ahora limpian Pero y después A los pocos días El problema sigue existiendo Ah sí La vez pasada Mario me mandó camión Me barrieron todo Quedó de 10 A la tarde salió de vuelta Empezó a rebalsar A rebalsar Y ya empieza Vos estás viendo Que lo que es No es agua O sea Si vos salís Yo tengo negocio acá Yo no trabajo No pago un impuesto Y yo no puedo trabajar así A ver yo quisiera Que venga el gerente De agua provincial Y yo le invité A tomar un café A ver si lo toma Esto es invivible O sea Yo creo que humanamente No se puede vivir así Tampoco se puede vivir Todos los días Y a pedir Que vengan a limpiar No sé Si yo estoy equivocado O no sé No entiendo Ahora este es un problema Que ya tiene Bastantes años Porque ya Hemos venido varias veces A ver los reclamos de usted Sí, sí Ya tuvimos un problema Una vez Una vez tuvimos un problema Porque nosotros Habíamos hecho un El pibio mío Tiene la bebé Mi nietita era chiquitita Estaba enferma Y era tanto olor Y tan fuerte Que habíamos hecho Una baranda con arena Que se armó un problema Con los demás vecinos Porque claro Cuando esto empezó A correr para acá Empezó a correr para el otro lado Entonces claro Le empezó a afectar a los otros Es real eso Pero No Y ahí también hubo problemas Fuimos a hablar La municipalidad Siempre vino a limpiar Limpió Pero o sea Yo lo veo Que es buena Buena acción De venir a limpiar Pero el problema Es que después sale de vuelta O sea que Me vamos a decir Bueno aviones Te limpia Pero después vos ves Hora sanitaria Pasan con la camioneta Miran Y ve que está saliendo Pero no vuelven No vuelven ni a mirar No vuelven ni se tratan De venir a limpiar Aunque que sea De tener De ser humano De agarrar ese camión Que tienen Porque una vez Yo le pedí Que me lo den a mí El camión Que yo me pongo yo A limpiar Me dijeron Que no tenían gas hoy De agarrar la manguera Y barrer Como hago yo Con la hidro Lavar un poco Ahí está Vos lo ves En la entrada Eso es toda materia fecal Eso no es agua hervida Eso es materia fecal ¿Los consejales han venido acá? No, no No, ahora ya no Ahora ya no Bueno, esperemos Que esto se solucione Porque esto realmente Estamos hablando De calidad de vida Porque no se puede Estar acá mucho tiempo Por el olor Sí, espero Espero que se solucione Tampoco Porque acá viste Que los que ponen la cara Siempre son lo mismo Acá a todos les molesta El olorcito Pero ninguno pone la cara Viste Somos muy pocos Los que ponemos la cara Yo no tengo problemas Y no tengo compromisos De poner la cara Pero tampoco Soy una persona Y necesito vivir Como una persona normal No vivir entre medio De la materia fecal Creo que me corresponde Yo pago mi impuesto No debo impuesto Gracias a Dios Necesitaría vivir humanamente Como se debe vivir No sé si corresponde Que el gerente Venga de agua provincial Y se ponga a barrer Lo felicitaría Porque veo que hace algo Pero lamentablemente Deja mucho que decir El gerente de esto Si hablamos de internet Secnet Te cuenta que Generalmente El ancho de banda Que tenés Se divide en forma Casi proporcional Entre la cantidad De equipos conectados Por ejemplo Con 3 megas De ancho de banda Y conectando 3 equipos Celulares PC TV Cada uno de los 3 Navega con 1 mega Una tercera parte Cuanto más equipos Conectas Menos ancho de banda Tendrá cada uno Para navegar Y por ende Todos navegarán A menor velocidad Ante cualquier inconveniente Realiza y asenta Tu reclamo En nuestras oficinas De San Martín y Dorato O al teléfono 517-000 Segnet Telefonía e internet Con el respaldo De Cooperativa Eléctrica De Galvez El municipio De la ciudad Informa a la población Que a raíz De la medida De fuerza Adoptada Por el sindicato De empleados Municipales Desde el día Lunes 1 de julio Y por tiempo Indeterminado La administración De todas las dependencias Municipales Será en el horario De 9 a 13 horas Asimismo Los servicios públicos Serán retringidos En dos horas diarias Por lo que rogamos A los vecinos Sepan disculpar Si alguno de los mismos No se puede cumplimentar En tiempo Y en forma Así lo informó La municipalidad De Galvez Y por este motivo Estuvimos hablando Con el intendente De nuestra ciudad El ingeniero Mario Fisore Y esto decía Mario En la jornada Del viernes Se conoció Acerca de un próximo paro De los trabajadores Paro parcial Bueno, ¿Cómo va a ser El tema de los servicios En este sentido? Sí, lamentablemente La verdad que Hay que lamentar Esta situación Que han decidido Las entidades gremiales De un paro Por tiempo indeterminado De dos horas En la jornada laboral Por el no pago Del medio aguinaldo Que lo entendemos Y que es cierto Que la ley Vence el 30 de junio De cada año Para poder abonarlo Pero también Es entendible La situación Que vivimos Los municipios Y las comunas No hay ningún municipio Ni ninguna comuna Que esté de paro Como lo estamos Aquí en Galvez Por esta situación Más del 75% De los municipios Y comunas Todavía no ha podido Afrontar el pago De los medios aguinaldo Esto por la información Que tenemos Y por estar en contacto Con todos los intendentes Y presidentes comunales En este sentido Lamentamos mucho Esta situación Porque entendemos De que no se comprende Bien La situación Que vive El Estado municipal Con una Bajante De la actividad económica En nuestra población Muy, muy profunda Que repercute No solamente En todo lo que es El quehacer comunitario En nuestro comercio En nuestra industria En nuestros En nuestros servicios Sino que también Repercute fuertemente En las arcas Del Estado municipal Por allí se plantea Que este es un municipio O una gestión municipal Que no quiere recaudar Muy por el contrario Es un municipio Que está muy abocado Al recupero de deuda De ejercicios anteriores A tratar de contener Y de recuperar Los recursos Del ejercicio actual Lo que pasa Que es una situación Desesperante Desde el punto de vista Económico Social Que estamos viviendo En toda nuestra comunidad Estamos viendo Que en el primer semestre Del año La bajante De los recursos Es muy importante Que no se condice Con el incremento De las erogaciones Corrientes También tenemos Que decir Que nuestros empleados Municipales Como los empleados Municipales De toda la provincia Jamás Y nunca Perdieron Contra la inflación Porque las paritarias Más las cláusulas Gatillos Que se aplican Normalmente Ellos hace Todo eso hace De que Los sueldos Acompañen El momento Inflacionario Y nunca han perdido Poder adquisitivo En ese aspecto Es un municipio Que desde el punto De vista Económico Financiero Es muy difícil Poder sustentarlo Por allí Se plantean También Planteos O cuestiones Personales Para con Miembros De mi gabinete Yo eso No lo comparto Tengo un gabinete Muy trabajador Muy capaz Que pone día a día Su esfuerzo Su dedicación En pos de tener Un municipio Permanentemente En condiciones De ser administrado De hecho Que venimos Desde ya Esta última gestión Habiendo abonado En tiempo Y forma Los sueldos Esta es una situación Imperante Muy difícil Que hace Que veamos Vengamos Observando De que Hoy los recursos Económicos No están Para afrontar Las erogaciones Corrientes Que tenemos Que afrontar Lamentablemente Las entidades Gremiales Han decidido Esto Lo cual No compartimos Por supuesto El municipio De Galvez Tiene que disponer Para poder Abonar Sueldos Y medio Aguinaldo Este mes De 32 millones De pesos Eso la población Lo tiene que saber 32 millones De pesos Hay que disponer Entre Sueldos Y aportes Para poder Abonar Sueldos Y aguinaldos Del mes de junio Y eso Hace que Tengamos Que hacer Un esfuerzo Muy Muy importante Para que Podamos cumplir En tiempo Y forma Con estas Cuestiones A mi me parece Que es una Decisión Muy Muy apresurada La que han tomado En este sentido Creo que deberían Comprender La situación Que estamos viviendo De hecho Muchos sectores Del personal Están O comprenden Esto Porque me lo han Planteado Me lo han expresado Personalmente Pero bueno Han tomado Esta decisión En una asamblea Siempre estamos En diálogo Permanente Con distintos sectores De las entidades Gremiales De hecho Un día Antes De la asamblea O el mismo día De asamblea Estuvieron reunidos Con la secretaria De hacienda Del municipio Estuvieron reunidos Con la directora De administración Yo no estaba presente Ese día En la ciudad Y se habían Llevado Una propuesta De pago Pero bueno Que aparentemente No es suficiente Para lo que pretenden Los empleados Municipales De Galvez Que reitero Están al día Con el tema De los sueldos Solo falta El pago Del medio Aguinaldo Quiero decir También Que nuestra Planta De personal Tiene Sueldos Que son Muy por encima De la media De los empleados Municipales De toda la provincia Que esto Esto no está mal Al contrario Uno siempre Quiere que Sus empleados Estén bien Pero me parece Que es un momento Donde hay que Reflexionar Hay que repensar Estas medidas Que se toman Porque indudablemente La situación Económico Financiera Que se vive Un poco Por el impacto De las políticas Públicas Económicas Que se viven A nivel nacional Y que repercuten Fuertemente En todo el país Y nuestra ciudad No es una isla Indudablemente Que nos llama A la reflexión En estas cuestiones Bueno Realmente Es comprensible El enojo Del intendente Porque Realmente Como él dice Están al día Los empleados Municipales Y es lógico Que cobren En tiempo Y en forma Pero También hay que Ubicarse Entonces En la situación Del país Porque Que queda Por ejemplo Para los empleados De Sancor Que estaban Cobrando Su sueldo Por semana O Muchos empleados De otros comercios Que lo cobran Parcializado Yo creo Que hay que tener Un poco De tolerancia Y de ubicarse En el momento Que se está viviendo Y tener un poco De flexibilidad Pero bueno Lamentablemente El gremio No los empleados El gremio De los empleados Municipales Siempre se manejó De una manera Muy arbitraria Esperemos Que esta vez Tenga un poco Más de cordura Y sepan Entender Y comprender Porque es más Desde la parte Del municipio Hubo una propuesta Y no fue aceptada Bueno Pasando a otro tema Y un poco más Alegre Podríamos decir La semana pasada En el Rotary Club Se agasajó Un poco A los chicos Que están haciendo Intercambio Y tuvimos La oportunidad De hablar Con Karen Froelich Y esto nos decía Bien Argentina Galvez Yo llegué En agosto 18 de agosto Y desde entonces Estuve en la casa De distintas familias De cuatro familias Primero estuve De los Barra Después estuve En la casa De Marina Trocero Y Rodrigo Guadagnoli Después de Mirta Gerler y Roberto Poncio Y ahora estoy En la casa De Pablo Colussi Y Cecilia Caraveta Y bueno Y todo este tiempo Fui frecuente A la escuela De comercio Me hice amigos Ahí Y también Fui de viaje Algunas veces Con el Rotary Pude conocer La parte sur De Argentina La parte norte También Pinamar Las Grutas Y otros lugares También Y bueno En todo este tiempo Que estuve acá Pude conocer Mucha gente Muy linda Y los voy a extrañar Muchísimo Bueno ¿Cuánto tiempo estuviste? Yo estuve 10 meses y algo Casi 11 Bueno ¿Y qué es lo que te llevas Para tu país? Para tu pueblo? Me llevo Personas hermosas Que voy a querer volver Después de visitar Experiencias muy lindas Porque pude visitar Lugares hermosos acá Solo cosas buenas ¿De qué lugar de Brasil Veniste? Yo vengo de Curitiba Que es una ciudad Que está en la parte sur De Brasil ¿Cuántos años tenés? Yo tengo 17 Y aquí estuviste cursando La escuela ¿Qué escuela estuviste? Estuve en la escuela Superior de Comercio Y ahí estuve En la modalidad De naturales Bueno Contanos un poquito De tu país De tu experiencia Y lo que aprendiste A vivir aquí En la Argentina Te cuento un poco Acerca de mi país Bien La ciudad donde yo Donde yo vivo Allá en Brasil Como dije Curitiba Es una ciudad Bastante grande Tiene casi Dos millones de habitantes Entonces fue Eso fue una de las cosas Que yo pude experienciar acá Porque Galvez Es una ciudad chiquita Entonces Yo pude experienciar También los puntos positivos Que es vivir en una ciudad Más chiquita Porque todo es más cerca Es menos peligroso Y eso te da más libertad También Entonces Esa fue una de las diferencias Que percibí De los contrastes Y fue una linda experiencia También poder disfrutar De lo que Galvez Tenía para ofrecer Yo te quería preguntar Bueno ¿Cómo ve estos intercambios Que realiza Por ejemplo El Rotary? Yo creo que Es una experiencia muy linda Incluso porque nosotros Yo veo que No solamente pasó conmigo Sino con todos los otros intercambistas Nosotros podemos madurar Tener otras experiencias de vida Conocer otros lugares Otras personas que agregan mucho A nuestra formación Aparte podemos aprender Un otro idioma O sea Solo ganamos cosas Es una experiencia muy linda Y yo les recomiendo Que todos Que tengan esta voluntad De conocer otras culturas Y otros idiomas Lo hagan ¿Y dentro de esa cultura ¿Qué es lo que te llevaste O que te llevas para Brasil? La comida me encanta Esas son las cosas Que no voy a olvidar Y quiero volver a comer de nuevo Todo que Argentina puede ofrecer Me encanta Como dije Lo que me encantó Fueron los lugares Yo pude visitar Como dije El sur y el norte Me encantó Calafate En el norte Me encantó Mendoza Esos son lugares Que no me voy a olvidar Y también las personas Por supuesto Informa la Cooperativa Agrícola Ganadera De Bernardo de Yrigoyen Limitada Su próximo remate de feria Va a ser el 11 de julio En las instalaciones Que posee En Bernardo de Yrigoyen Aquellos interesados Pueden recabar informes En las oficinas de la cooperativa Juan 23 128 O comunicarse al teléfono 03-466-424-025 Así lo informó La Cooperativa Agrícola Ganadera De Bernardo de Yrigoyen Limitada Que anuncia Que el próximo 11 de julio Es su guitarra De mate de feria En Bernardo de Yrigoyen Yendo al deporte El día viernes Se diputó El clásico local Por la Asociación del Oeste Santa Fecino de Básquet Donde Santa Paula En el Víctor Comelli Con un gran marco de público Recibía al Ceci Básquetbol Club El resultado fue Santa Paula 95 Ceci Básquetbol Club 79 Hablamos con parte De los jugadores Y animadores De este espectáculo Actitud Defensa Huevo Yo creo que no podemos Jugar así estos partidos Pero bueno Tendremos que mejorar Para la próxima ¿Cómo pienso que se puede remarcar? ¿No fue uno de los mejores partidos En los que venía mostrándose Ceci en esta temporada? Fuimos No jugamos en equipo Fuimos individualistas No nos salieron las cosas Llegamos Estuvimos defendiendo Te vuelvo a repetir Muy mal Y con este equipo No por nada No por El puntero del campeonato Se notó un poco El cansancio también Porque agarraste mucho Debajo del aro Jugué ¿Cuánto jugué? 38 minutos Es algo Una locura No tenemos recambio Lamentablemente Gente grande Pero Lo vamos a trabajar Lo vamos a seguir trabajando Porque todos los juegos Tienen revancho Gracias a Dios ¿Y que pensó que sea el clásico? No, no, no No creo Creo que no tomamos dimensión De lo que era este partido Que era Jugar un clásico Jugar con el puntero Tener la oportunidad De De bajarlo Este Y prácticamente Teníamos que jugar Sin tener ningún error Eso creo que nos jugó Más en contra El saber eso ¿Y la falta de actitud ¿Por qué se refleja? ¿Por el hecho Por ahí de desconcentración O por qué? Desconcentración Totalmente Falta Y falta de actitud también Te vuelvo a repetir Es un clásico El puntero Y es la cancha de ellos Que es más lindo que eso Pero bueno Ya está El resultado se vio Hay que corregir Para la próxima Gracias No, por favor Gracias a ustedes Dejame Mandar un saludo Y agradecer a toda la gente Que siempre nos sigue A ustedes por estar siempre Y a mi familia Que me sigue Desde Pihué Desde Río Cuarto Y desde Amstron también Muchísimas gracias Creo que Creo que el ingreso Fue clave Veníamos de unos partidos Que quizás Era una cuenta A corregir Hoy lo hicimos bien Arrancamos intenso Y más allá De la concentración Del ingreso También También nos ayudó Para meter los tiros A pie firme Santa Paula Fue muy intenso A Ceci le costó Tener algunos recambios ¿Eso crees que influyó? Sí Yo creo que físicamente Estamos muy bien Estamos entrenando muchísimo Sabemos que Físicamente Le va a costar A los demás equipos Ganarnos Entonces cuando entramos Concentrados E intensos Vamos a hacer un equipo Y si entramos Concentrados Le vamos a dar La chance Al otro equipo Que sea grande ¿Sabía que desde el perímetro Podría ganar el partido O sería así El encuentro? Sí Quizás Tenemos varias facetas Donde trabajamos Tanto interno Como perimetral Situaciones de pick and roll De indirectas Tenemos mucho Mucho trabajo Eso nos facilita también A tener goles En todas las manos Hubo momentos De perímetro Hubo momentos interno Hubo momentos De no sé De pick and roll De corrida Así que eso es lo importante ¿Se puede decir Que la hinchada Funciona como un jugador más? Sí Siempre es lindo jugar Con la cancha llena Uno entra ansioso Entra nervioso Que es lo lindo Es lo lindo el básquet Sabemos que acá en Galvez Se vive muchísimo Eso es lo más lindo Que tiene Galvez El básquet Acá se vive demasiado Y bueno Jugar los clásicos Siempre tiene un plus ¿El clásico se toma diferente? Se toma diferente siempre Sabemos más allá Que uno no es de acá Lo empieza a mamar Ya va a ser el tercer año Que estoy Empieza a ver Que a la gente le interesa A uno obviamente también Y este en particular Por las posiciones Creo que los dos Estamos compitiendo Por quien se lleva la punta Y bueno Tenía ese plus Así que era más lindo todavía Bueno tenemos los otros resultados De la novena fecha Del oeste Santa Fecino de básquet Club Atlético Sastre 72 Trevolense 87 Americano de Carlos Pellegrini 72 Centenario Básquetbol Club 53 Brown de San Vicente 110 San Martín de Carlos Pellegrini 63 Y Atlético San Jorge 76 Club Atlético María Juana 72 Tenemos un parte de prensa de la unidad regional 15 De la policía del departamento San Jerónimo Coronda Hallazgo en fecha 29 de junio Siendo las 18 horas Personal de la brigada motorizada Que se encontraba realizando patrullajes Contravencionales en barrio Santa María Visualiza entre unos pastizales Una bicicleta marca SLP Modelo 50 pro color negra Con detalle en verde y blanco La misma se entrega a la comisionería primera En calidad de secuestro Galvez Lesiones leves culposas en accidente de tránsito Con fecha 29 de junio Siendo las 2 horas Y por causa que se tratan de establecer Se produjo un accidente de tránsito Más precisamente en ruta provincial 80 Acceso Sur Se trata de un automóvil Fiat Modelo 100 El cual era conducido por un masculino De apellida Villarroel de 41 años El mismo acompañado por Héctor Godoy de 30 Carla Bonet de 24 Y su hijo Génesis de 7 años Entrevistado con el conductor Este hijo que perdió el control de vehículo Y que no hubo intervención de terceros Fueron trasladados por el CIES Al Sanco local Donde el médico de guardia Contrató las lesiones sufridas Por los protagonistas del incidente Cielo despejado en Galvez y la zona Actualizamos los datos de temperatura Trece grados la actual con una sensación térmica De doce grados Por ahí se espera una máxima de catorce grados Veamos lo que dice el plenóntico extendido del tiempo Para mañana martes Cielo despejado con heladas matutinas Con una mínima de tres grados y una máxima de diecisiete Continúa el buen tiempo y el frío en la zona Para el día miércoles despejado Heladas mínimas tres grados máxima catorce grados Y para el día jueves cielo parcialmente nublado Muy frío por la mañana Un grado de temperatura de mínima máxima catorce grados Esto fue el plenóntico extendido del tiempo Datos suministrados por el Servicio Meteorológico Nacional Hasta aquí las noticias de Canal 10 Los invitamos a continuar viendo la programación del canal Como así también la de Canal 20 de Bernardo y Goyen O escuchando FM 95.7 Estación del Centro Y hoy viene la movida tropical con Ariel de Negri Y nos volveremos a reencontrar mañana en el horario habitual de las 12.30 Que la pasen ustedes muy buenos días ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!